Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y un nuevo vlog Hoy es lunes día 14 Son ahora las 9 de la mañana, acabo de salir de la ducha Que si os digo la verdad he tenido que secarme el pelo Porque hoy hace un frío de mil narices O sea es que llevamos unos días que O hace mucho calor o hace mucho frío Esta mañana hemos sacado a los perros y estábamos a 7 grados Y el otro día estábamos a 22 Pero bueno, hola, que tal, que tal ha ido Vuestra semana, la mía ha sido muy rara Y la que me espera aún más porque el viernes nos vamos a Madrid Con Enric y aún no hemos mirado nada Tengo que preparar las cosas, mirar Que vamos a hacer Y Bella está pesada hoy Estás muy pesada tú hoy, eh Estaba en el baño mientras me estaba duchando y me estaba enviando ahí Por la mampara, en plan, mami, hazme caso No, no os digo que está Estás mi morcina, ¿qué te pasa amor? ¿Qué te pica todo? ¿Qué estás con la alergia? ¿Qué pasó? Pues nada, eso es, hoy es lunes, no tengo plan O sea, bueno, sí, mi plan es estar aquí, adelantar toda la faena que pueda Porque ya os digo, el viernes nos vamos Y en Madrid lo único que haré seguramente serán lecturas en el tren Porque vamos en AVE Y ya está, o sea Tengo que entregar esta semana dos prácticas avanzadas De esta que os dije que quería adelantar Porque tengo bastante avanzada La de diseño central a las personas Porque me he centrado más en esa que la de proyecto Porque estoy súper cruzada con la práctica de proyecto O sea, estoy en plan Estoy cero motivada, no tengo Ninguna idea, no sé qué hacer Es como súper frustrante Pero bueno, voy a ponerme ahora a avanzar esa Porque es la primera que tendría que liquidar De hecho, creo que la planificación era entregarla hoy Y no la tengo en plan terminada ni de broma O sea que hoy voy a estar trabajando en esa práctica a tope Bueno, si me dejan ¿Qué quieres? ¿Por qué no quiero jugar ahora? Hoy no sé que yo que esté espesa Pero sí que noto que hoy un poco más lenta de lo normal Como esta señora que la llamo y viene a los 30 años Venga, me voy a ir Pues lo que es, estoy como que me noto un poco más lenta de lo normal Porque básicamente he dormido muy poco Pero ha merecido mucho la pena Me terminé ayer el libro de Eleanor & Park De Rainbow Rowell Y me ha encantado Estoy, bueno, directamente después de terminarme ese salte A leer enlazados Que es Attachments, creo que se llama Y estoy ahora por la mitad, más o menos O sea, anoche leí mucho Cosa que me ha hecho dormir poco Pero bueno, me he despertado con bastante dolor de cabeza Que aún no se me ha ido después de eleanor Me tengo un café, en plan a ver si me activo un poco Y nada, mi plan para hoy es Primero de todo voy a organizar los vídeos Porque así voy a dejarlos subiéndose Porque básicamente, últimamente Me estoy pasando el calendario de publicaciones por el forro Porque es que, entre que el internet no me va Que ya os lo he dicho varias veces Que me estoy quejando a la compañía y todo Porque es que nos va fatal Y no hay manera Es que no hay manera de subir un vídeo O sea, es horrible Porque lo que pasa ahora es que lo pongo a subir Se corta El vídeo cuando se está subiendo Se queda ahí colgado Rollo pues yo que sé En el 50% Y se queda ahí al 50% Y hasta que no reinicio el router O vuelvo a subir el vídeo manualmente No se sube Y es como desesperante Ay, pues nada Eso me voy a poner a organizar todo esto Estoy, estoy espesilla Pero bueno, no importa Y nada, eso Que hola Buenos días y feliz lunes Tengo o no tengo Los mejores amigos del mundo En serio Noemil, gracias Noem ha conseguido este póster Que es de un cine De cuando hicieron la peli de Thor Ragnar Que era un cine Y me lo dio el otro día Que hicimos la cena de Eurovisión Y lo he colgado ahora Lo he colgado aquí Porque es como que El resto de paredes Están un poco ya Ocupadas Y como aquí debajo Tengo todo lo de la pizarra De Grace y tal Pues no tenía mucho sitio Y lo he puesto aquí Así que a partir de ahora Cuando grabe aquí Veréis esta preciosa vista A ver No sé por dónde empezar Hola Hoy es martes Sí, creo que es martes Son las 12 de pasadas Del mediodía, creo Las 12 y media Hoy no tengo el día Para variar Estoy como súper Hiper mega lenta Porque he dormido muy poco Y me he levantado tarde Y odio levantarme tarde O sea, me he levantado a las 9 Y por voluntad propia Porque es que cuando me ha despertado Enrique esta mañana Estaba muerta He dicho Vete, ya saco yo a los perros Me voy a quedar durmiendo un rato más Porque no No soy persona Y cuando me he levantado Pues ya estaba como que Súper cabreada Porque me da rabia Levantarme tan tarde Porque tengo la sensación De que he perdido toda la mañana Y claro Es que en principio En media hora Tendría que irme a comer Pero claro He desayunado a las 10 Por lo tanto No tengo hambre Y ya se me ha desmontado Todo el día Y me siento ahora aquí Mirad el boleturnal Y si os digo La verdad no me apetece hacer Nada O sea Hoy estoy bastante asquerada Con el mundo Conmigo misma Y con todo Hoy tendría que entregar La práctica de proyecto Es aquella organización Que me hice de Entregarlas antes Pero Ayer avancé súper poco Porque estoy súper frustrada Con esta asignatura Con esta profesora Y ya no sé qué más hacer Porque es que No sé qué hacer Con esta práctica Estoy en plan Que se acabe ya De una puñetera Este semestre Porque la verdad Que me está amargando la vida Estoy como Cero motivada Cero creativa Y es que No No He hecho las correcciones He hecho algunas propuestas Pero poco más Porque es que no me gusta nada Lo que estoy haciendo Y eso en plan Me da Mucha Mucha rabia Ayer tampoco Tuve mi mejor día Estaba más o menos Igual que hoy Hoy estoy bastante peor Estoy como Cabreada Y ayer Bueno Lo único que me alegró El día Fue que por la tarde Estuvimos mirando con Enrique Que vamos a hacer en Madrid Que nos vamos el viernes Y Y nada Eso pues me Me puso bastante mejor De buen humor Que Me apetece irme De la escapada Sí me apetece Pero Sé que Hoy Mañana Y pasado Debería adelantar Toda la fe en la que pueda Porque si no Si me voy Con un montón de tareas pendientes No voy a estar tranquila Y no voy a disfrutar Entonces No sé Tengo ahora aquí Un conflicto de interés Es bastante heavy No sé Que estoy idiota Estoy imbécil Y no sé que me pasa Pero bueno Da igual Que Eso Que son ahora las 12 Y sinceramente No me apetece nada Ponerme a hacer la práctica del proyecto Así que seguramente Lo que haré será avanzar La de diseño centrado En las personas Que tengo que hacer un mando a distancia No creo que haga la La maqueta ahora Porque No estoy para hacer maquetas Pero tengo que ir preparando El power boy Y tal Así que voy a ir haciendo esto Que es estas cosas Que no necesitas pensar Ni estar inspirado Pero que tienes que hacer igualmente Como lo de las situaciones Y estas cosas Así que seguramente Me pondré a hacer eso No sé Hoy tengo un mal día Pero un día raro de narices En serio O sea es que No sé Tampoco Tampoco tengo una razón No sé Estoy desmotivada Estoy en plan Estoy en plan Paso de todo Me la sudo a todo Me da igual Estoy asqueada Voy a dejar de grabar Porque esto es una indotez Así que nada Esto que Nada Que me voy Hola a todos Buenos días Hoy es miércoles Día 16 de mayo Y son ahora Las 8 y media de la mañana Me siento aquí Porque voy a estar Toda la mañana Trabajando en cursos de la uni Acabo de pasar un par de días Un poco tontos Y la verdad es que estoy Como que muy desmotivada Pero bueno Es que tengo que ponerme Porque si no Me voy a ir a Madrid Súper estresada Por todo lo que tendré pendiente De hacer Y no es plan Entonces Como voy a estar trabajando Aquí toda la mañana Y seguramente toda la tarde Pues voy a haceros un estudi-blog Aunque bueno Esto es parte del blog normal Que ya me hago la picha o lío Cuando tengo que separarlo y tal Sí, tengo a Thor aquí Estoy muy contenta de tener a Thor El fondo ha cambiado Ya está Vale ¿Dónde estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estoy? Estoy muerta Tengo un sueño He dormido muy mal Pero aquí estoy Me he levantado Y bastante más pronto Porque con Enric Bueno, él tenía que irse pronto hoy Así que nada He desayunado Y ahora ya estoy aquí Estaba contestando unos mails He dejado unos vídeos importándose Etcétera, etcétera, etcétera Y voy a machacar La práctica de proyecto Hola a todos Buenos días Hoy es jueves Día 17 de mayo Son ahora las 10 y 20 De la mañana Y acabo de subir De desayunar Porque sí Porque hoy me he quedado durmiendo Hasta más tarde Porque básicamente No me he dormido Hasta las 4 Entonces cuando Enric Se ha levantado para ir a trabajar Solo llevaba 2 horas durmiendo Y le he dicho Vete que estoy muerta Se ha enfadado Porque él da mucha rabia Porque él se da prisa Para sacar los perros conmigo Al final siempre lo dejo tirado Pobre a veces Y se ha enfadado un poco Pero le he dicho Que no, que no, que no he dormido Y bueno Y se ha ido y ya está Y yo me he quedado durmiendo Hasta las 8 y media 9 o así Que me he levantado Me he ido a darles una buena vuelta Y nada Me he quedado durmiendo Hasta las 8 y media 9 Porque el perro de los vecinos Ha empezado a ladrar Pero como una mala cosa Y entonces ya Y aparte estaban montando El mercado y tal Y ya no he podido dormir Pero no me he levantado Y me he ido a dar un buen paseo Con los perros Y ahora he vuelto He estado desayunando He estado de rato abajo Viendo algún vídeo de Youtube Y tal Pero soy un zombie En serio Menos mal que ayer Acabé todo lo que era La práctica de proyecto Toda la parte de diseñar Hoy solo me queda hacer El informe Y entregarla Y estoy muy zombie Hoy principalmente Tengo que hacer Tengo que hacer eso Preparar la maleta Para que Pues eso que mañana Nos vamos a Madrid Y quiero prepararme En el En el iPad Lecturas para avanzar De las otras prácticas Que me quedan Así rollo en bastuchos No sé No me hagáis caso Yo estoy muy Estoy súper espeso Además ayer No me la ve el pelo Pero bueno Ignorando mi pelo ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Me apetecía charlar un rato Con vosotros Porque habéis Alguien que me ha dejado Un comentario En el vídeo Del Question Anancer Que la semana que viene No voy a grabaros varios Porque me estáis dejando Un montón de preguntas Que me encanta Pero voy a separarlo Por temas Rollo la uni Los estudios Con cosas así Rollo más personales O de organización Productividad y tal Y he visto Un comentario Que hacía en plan Pero ¿Cómo llegas a todo? ¿Cómo lees tanto? Bueno Pues mi respuesta Que también es la misma Que la haré en el vídeo Es básicamente que No duermo Casi no duermo Entonces ¿Qué hago Cuando no puedo dormir? Leer ¿Y qué pasa? Pues que Pues eso Que me como los libros Pues como os digo Últimamente el insomnio ha vuelto No estoy Bueno Estoy un poco estresada Por todo esto De las últimas prácticas Y algunas cosas del trabajo Y tal Pero tampoco es nada exagerado Como para Que me vuelva a atacar De esta manera el insomnio No sé Pero esto Al menos el insomnio conmigo Es como muy cíclico Por ejemplo Cuando me fui a A Bruselas Los días que estuve fuera Apenas dormí Tres horas Cada noche O sea Hubo un día Que solo dormí dos Un día me dormí cuatro Fue como un plan Cosa rara Pero pobre nina Que dormía conmigo Gracias Estaba en plan Que no estás durmiendo Nada yo Welcome to my life Y bueno Es como que estoy Ahora también Un poco de racha De estas Que me cuesta mucho dormirme Y luego que me despierto Pues eso A las dos A las tres Y Me quedo Despejadísima Y no me puedo volver a dormir Y mi cabeza Solo hace que dar vueltas Y es como Entonces lo que hago Es pues eso O me pongo a leer Bendito iPad Y el modo noche Este que tiene En serio Porque si no Enric me mataba O a veces incluso Me levanto Y me pongo aquí A hacer faena O hacer algo O rollo A pasar cosas a limpio Y tal Porque es que os juro Que para mí Es desquiciante Estar en la cama Dando vueltas Y no poder dormir O sea es desquiciante Además anoche Cuando nada Hacía como rollo Media hora Que me había conseguido dormir Empecé a ver ruidos raros Y era Bruno Que estaba un poco mal De la tripa Y se cagó ahí en medio El comedor Porque tiene diarrea Entonces pues Bajé a limpiarlo Y tal Y ya pues me quedé En plan Hasta las cuatro O sea que bueno Fuera el rollo este Y no sabéis Lo contenta que estoy De que nos vayamos mañana Y de que no tengamos Que coger un avión O sea estoy súper tranquila Que normalmente El día antes de viajar Ya estoy histérica Y no suelo dormir Básicamente pensando en el vuelo Pero como mañana vamos en tren Que vamos en Avia Madrid Estoy súper happy Porque me apetece un montón Además me encanta viajar en tren Y me encanta poder aprovechar El rato del trayecto No sé Ir en tren es una cosa Que me gusta mucho Soy un poco Sheldon Cooper Con esto No tan friki Pero me gustan mucho los trenes Y yo creo que es básicamente Por el yuyu que me dan los aviones ¿No? Pero Y nada Me voy a callar Y me voy a hacer Lo del proyecto Hola a todos Hoy como podéis ver Estamos en el coche Voy con Enric Y aquí tenemos aquí Al compi de viaje peludo Bruni Que ahora son las 3 Estamos yendo de camino A la casa de sus padres Que es donde se va a quedar Bruni estos días Hemos dejado ya a Maggie y a Bella En la guardia esta mañana Y nada O sea Hemos llegado a casa Hemos comido Hemos acabado de cerrar la maleta Nos hemos cambiado Y dale Ahora vamos a coger el tren Para ir a coger el A-B Y nos vamos a Madrid ¿Tienes ganas de Madrid? Sí Nada Nos vamos a pasar unos días Volvemos el lunes a la mediodía Así que nada Es el fin de Pero bueno También nos vamos a aprovechar Un poco el puente Una escapadita Es pre Pre vacaciones de verano Y este está aquí Todo nervioso Porque no sabe dónde va ¿Dónde vamos Bruni? ¿Y la Sonia? ¿Qué vamos a casar a Yaya? No se entera No, no Estamos en el tren Musiendo Toma Un saludo Music hola a todos ya estamos en madrid estamos de hecho en el hotel que hemos venido ya hemos cogido el tren y muy bien hasta aquí y ahora bueno hemos estado deshaciendo un poco pues la maleta y tal y nos vamos a ir que hemos quedado con carlos es un amigo de raquel que bueno que ya también es amigo mío y vamos a cenar con él y estamos enviando las vistas desde desde el hotel porque tiene pinta de que va a llover tenemos un prestigioso edificio y carlos nos ha dicho que estamos en una zona que se llama la colonia marconi y que es uno de los centros de prostitución más grandes de europa estamos a cinco minutos de la estación de hecho es que eso que se ve allí es la estación sólo tenemos que cruzar la rotonda y estamos allí así que tampoco es una zona así de esto pero no nada eso que ahora vamos a estar un poco de chill y nos vamos a ir porque vamos a coger el tren y a ir a cenar con carlos 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 hola a todos buenos días hoy es sábado y estamos siendo rapidito rapidito a la estación porque el tren pasa y 20 son y cuarto y es el tren que tenemos que coger el plan hoy es que ahora a las 10 vamos a hacer un tour que hacen gratuito por por madrid a ver lo típico típico de madrid así que ahora cuando lleguemos a sol intentaremos comprar algo de desayunar porque no hemos desayunado y iremos al tour este a ver qué tal y nada hace sol hace calor llevamos chaqueta pero creo que no que no va a hacer falta ello estamos haciendo tiempo sigan el paraguas rosa bueno la hace bastante rato que no grabamos hemos hecho el tour de dos horas que ha sido bastante divertido hemos visto básicamente lo básico que luego algunas cosas volveremos como el palacio real y tal que nos ha dicho la chica que hay que verlo por detrás porque es el palacio real más grande de europa occidental cuántas habitaciones hay tres mil quinientas y pico una una borrada así y ahora estamos en la plaza de cánabas del castillo donde está la fuente de neptuno el museo tis en el que vamos esta noche a ver la colección porque es la noche de los museos y también está aquí cerca el prado nada que estamos aquí de turisteo acabamos de venir cruzando un poco todo lo que es el barrio de las letras que es muy chulo también para para el paseíto y ahora en breves iremos buscando un sitio para comer iremos no pongas caretos Acabamos de pegarnos una siesta de que media hora Por ahí atrás estirados en la hierba Y ahora vamos a ver el palacio de cristal que tienen aquí como un estanque Y es muy chulo Hola 100 kilómetros ¡Oh my god! Así que, Ale, se acabó el vlog por hoy porque es que me voy olvidando de grabar todo el rato Pero bueno, es que se me pasa, ya me conocéis ¡Buenas noches! Hola a todos, buenos días, hoy es domingo y estamos esperando el tren para ir al rastro A cotillar un poco por allí ¿Y qué nos queda hoy? Iremos a ver palacio real Y nada, acabar de ver las cuatro cosillas que nos quedan Hoy hace un sol increíble, o sea que nada de lluvias Ayer no llovió nada al final Ya vamos empatornados en crema de sol Así que más amas, debes lo que queremos ¡Gracias! ¡Gracias!